Es la Heila S, el 05, oye los controles, a veces Hoy desperté muy tarde, llevo una semana mal Traigo tanto en la cabeza que explote suena real Lo pensé y aposté todo, el resultado fue fatal Es un cachazo en la nuca, me tumba y no doy pa' más Me detesto, también detesto el 100% de esto Que aunque he trabajado duro, no tengo lo que merezco Sin pretextos, neta a veces no hay ni para el chesco Caniqueando tonterías, para qué contar el resto Disimulo, siempre escondo el lado más oscuro Con una falsa sonrisa, mientras todo va del culo Y el reloj marca las dos, que conmigo somos tres Tendido pa' la movida, me está comiendo el estrés Juro que antes era bueno, si me hice mal o qué No influye en nada cabrón, todavía juego con el 10 Todavía juego con el 10 Todavía juego con el 10 Y aunque a veces, me desconozco y no sé Otras veces, la gente no logra ver A veces, las cosas nada van bien Pero qué, dime güey, no hubo de otra y me rifé Y aunque a veces, me desconozco y no sé Otras veces, la gente no logra ver A veces, las cosas nada van bien Pero qué, dime güey, no hubo de otra y me rifé El plomo no resuelve todo, ni tampoco el vida corta Uno va buscando el modo, cambia el cómo te comporta Sabes, flota y bien se nota, bajo el agua así no hay bronca Dolio mantenerme firme, bien conozco la derrota Guacha, ninguno de aquellos, la neta, la pudo hacer gacha Pa' la revancha, por eso confirmo que en esta rompemos la racha Mis manos se manchan, perdimos el miedo y aunque de la lista me tachan Preferí haber sido real, vato leal, fue a mis anchas Ah, nada más fácil que rapear Pero pues no se te da y no sé si se te va a dar La pobreza te da calle, más no soy de aparentar Fue necesario vender a como sea que dé lugar Esto no es rapi, pero te hago llegar el producto Por la cuadra, futbolistas, puro pase, toque y punto final Cárcel o panteón pa'l criminal Aquí cada quien decide cómo su vida pintar Y a veces, me desconozco y no sé Otras veces, la gente no logra ver A veces, las cosas nada van bien Pero que, dime wey, no hubo la otra y me rifé Porque a veces, me desconozco y no sé Otras veces, la gente no logra ver A veces, las cosas nada van bien Pero que, dime wey, no hubo la otra y me rifé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!